La archidiócesis, las gentes, las parroquias, los acogemos y los recibimos. Santiago es una ciudad hospitalaria, que sabe lo que significa la hospitalidad del peregrino, del que se pone día tras día, calza sus sandalias, pone su mochila al hombro y decide que en su vida, no lo podemos olvidar, hay camino porque hay meta. Yo quisiera sobre todo recalcar como dos llamadas o dos invitaciones a todos los jóvenes que durante estos días se ponen en camino hacia Santiago y que es importante no perder de vista. Que se pongan en pie, se pongan en camino y con ellos en estos momentos que estamos viviendo, renazca la esperanza. Que Santiago se convierta en estos días y durante este año santo que ha sido prorrogado 21-22, sea precisamente una ciudad en la que en estos momentos, allí, como meta del camino, renazca la esperanza en el corazón de la humanidad. El acompañamiento de los jóvenes en una etapa tan fundamental como es esta, la juventud, la adolescencia y la juventud, en el discernimiento vocacional. Los jóvenes en esta edad se plantean qué quieren ser de mayores, pero a veces falta ese punto de decir qué hay en mi corazón que me inquieta y a lo cual yo quiero dar respuesta. Porque uno de los objetivos fundamentales de cualquier pastoral con jóvenes es el acompañamiento a los jóvenes en esta etapa tan crucial como es la del discernimiento vocacional. Todas las noches, desde las 8 y media de la tarde hasta las 12 de la noche, van a pasar en tres turnos distintos, más de 1.500 jóvenes cada vez, van a pasar, visitar la cripta, tener un ratito de adoración y saludar, por supuesto, a Santiago. Es decir, hemos llegado a Santiago, saludamos a Santiago.